Muy buenas, voy a jugar a este juego de 1979, a este Space Launcher, en el que manejamos esa nave, parece la punta de una pluma, y nuestro objetivo es llevarla hasta la ubicación de la parte superior y luego descender hasta aterrizar. Voy a meter el crédito, solo disponemos de un botón de acción, que es el de la propulsión, manteniendo apretado la nave va más rápida, luego aquí nos sale eso, con lo que podemos matar al margenito, y ahora lo tenemos ahí arriba, no para de avanzar la nave, lo es cierto, ahí esos puntos que nos salen de colores, segunda vuelta, ahí está, muy bien, vamos rápido, y completamos la segunda, o la tercera vuelta, aquí te lo estoy ahora, muy bien, vamos a ir a por la de 100, nos han bloqueado ahí, pues ya llevo 3 o 4, luego la acercaré para ver, evitamos este disparo, es una miel, ahora hay que avanzar, ahí está, otra nueva, ya tenemos 4 idas, ahí está, ahí está, y nos ponemos la de 100, ahora vamos a ir a más rápido, y nos ponemos debajo de eso, y hay nueva, nueva hecha, veis como no, ahí está, la de 200, muy bien, y ahora no me tengo para ir a más rápido, para que nos den las balas de arriba, perfecto, bien, vamos a S, y ahora rápido, la de 200, muy rápido, 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 y ahí está, Ahí está, otra más, ahí está, vamos a colocarlo, bien, es que lo vamos a hacer, nos volvemos por el medio, ahora, ahí está, de nuevo. Cuando estás en la plataforma, la plataforma se mueve muy lenta, y se ha quedado esto bloqueado, se ha quedado bloqueado, nos da tiempos, los ha tirado a la vez, y llegamos. Me he movido para el lado que no debía. Ahora sí. Mierda, me he subido demasiado. Cubriéndonos con esas... Ahora, ahí está. Los cubrimos por aquí. Ahí está, nueva. Nos cubrimos por aquí. Avanzamos. Casi nos da. Vamos a ponerlo en 300. Ahí está. Ahora hay que avanzar rápido. Ahí está, nos ponemos detrás del azul y dentro. Cada vez nos salen más cosas de estas. Este creo que lo tenemos ahí para meterlo en el 300. Aquí está. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo rápido. Vamos a meterlo en el medio. Vamos a meterlo. Muy bien. Uf, qué se me da. Perfecto. Otra más. No sé cuántas llevo. Pues esto ha sido todo, no se cuantas vueltas le he dado, la verdad es que es un poco entretenido, hay que ir buscando el defenderse con esas bolitas de colores que nos salen y una vez arriba pues intentar bajar lo más rápido posible y cubrirse con ellas. Espero que os guste y que lo probéis, un saludo. Gracias.